bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de red and gold all niners esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a regresar un poco a las reglas básicas de la nfl en este caso a las reglas básicas del draft de la nfl qué es el draft cómo funciona cuáles son las reglas que debemos de entender en relación al draft de la nfl y bueno vamos a iniciar qué es el draft debemos iniciar diciendo que es un evento anual cada año se celebra el draft alrededor de marzo abril y bueno brinda a los equipos la oportunidad de traer nuevos talentos a sus rosters cómo es un jugador elegible para ser seleccionado en el draft y bueno para ser seleccionado o para ser elegible en el draft los jugadores deben de haber terminado la escuela preparatoria y al menos tres años de fútbol colegial es decir ser elegibles para ser seleccionados en el draft todo esto debe de hacerse antes del comienzo de la próxima temporada de fútbol colegial es decir los jugadores que van saliendo de su tercer año de los rangos colegiales pueden ser elegibles para ser seleccionados en el draft de dónde provienen los jugadores como lo comentamos normalmente provienen de los rangos colegiales es decir de las distintas universidades en los eeuu y también en otros países sabemos que hay selecciones que bueno provienen de otros países de otras universidades que no sea en los eeuu ahora bien siguiente punto cómo se asignan las selecciones a los equipos el orden de selección está determinado por el orden inverso del récord de cada equipo en la temporada anterior es decir a los equipos que no calificaron a los playoff se les asignan los puestos en el trap del 1 al 20 el orden está determinado por la clasificación al final de la temporada regular es decir el equipo con el peor récord va a ser el primero en elegir y el que tenga el mejor récord sin entrar a los playoff elegirá en el vigésimo lugar en el draft ahora hay que hablar de equipos que entraron a los playoff a los equipos que se clasificaron para los playoff se les asignan los puestos del draft del 21 al 32 el orden está determinado por los resultados de la post temporada del año anterior los cuatro equipos eliminados en la ronda de comodines eligen en los espacios del 21 al 24 en el orden inverso de sus registros finales de la temporada pasada los cuatro equipos eliminados en la ronda divisional elegirán en los espacios 25 al 28 en el orden inverso de sus registros finales de la temporada regular los dos equipos que perdieron en los campeonatos de la conferencia se ubicaron en los lugares 29 y 30 en el orden inverso de sus registros finales de la temporada regular el equipo que pierde el super bowl será el número 31 en el draft y bueno el campeón del super bowl tiene el puesto número 32 y último en cada ronda del draft sumamente importante mencionar que hay equipos que tienen mejor récord sin embargo no entran a los playoff y seleccionan antes de equipos que tuvieron peor récord sin embargo estuvieron en los playoff qué pasa con equipos con récord idéntico en situaciones como estas los equipos terminaron la temporada anterior con récords idénticos la determinación de la posición el draft se decide por la dificultad del calendario el porcentaje total de victorias de los oponentes de un equipo y el equipo que jugó el calendario con el porcentaje de victorias más bajos recibirá la primera selección si los equipos tienen la misma fuerza de calendario se aplica desempates divisionales o de conferencia si los desempates divisionales o de conferencia no son aplicables o si aún existen empates bueno vamos a otro tipo de criterios para desempatar cara a cara es decir cada uno de los equipos que están empatados determinará qué jugado perdón qué equipo fue el peor equipo y ese equipo seleccionaría primero en el draft si corresponde mejor porcentaje ganado perdido empatado con juegos comunes es decir contra oponentes comunes mínimo de cuatro partidos el equipo que tuvo más derrotas o que anotó menos puntos seleccionaría primero en el draft diferencia de puntos de las victorias en todos los juegos mejor clasificación combinada entre todos los equipos en puntos anotados y puntos permitidos en todos los juegos el siguiente punto sería mejor diferencia de puntos netos en todos los juegos el siguiente más touchdown anotados en todos los juegos y bueno y si todavía tenemos un empate se hará un volado una un lanzamiento de moneda ahora cambios en el draft una vez que los equipos se les han asignado sus posiciones en el draft cada selección es un activo depende de los ejecutivos ejecutivos del club seleccionar a un jugador o cambiar la selección a otro equipo para mejorar su posición en el draft actual o futuro los equipos pueden negociar negociar intercambios en cualquier momento antes y durante el draft y pueden intercambiar selecciones del draft o jugadores actuales de la nfl sobre los que tienen los derechos sabemos que hay muchos cambios en el draft ahora selecciones compensatorias según los términos del contrato colectivo de trabajo de la nfl la liga también puede asignar hasta 32 selecciones adicionales de agente libre compensatorio lo que permite a los clubes que han permitido que han perdido agentes libres a favor de otro equipo usar el draft para tratar de llenar el vacío que dejó ese jugador las selecciones otorgadas tienen lugar al final de la tercera ronda y la hasta la séptima ronda tiempo asignando a qué equipo y cada selección sólo la primera ronda se disputa el jueves es decir el día de mañana comienza a las 8 pm hora del este y cada equipo tiene 10 minutos para hacer su selección en la primera ronda la segunda y tercera ronda son el viernes las rondas 4 y al 7 son el sábado los equipos tienen 7 minutos para realizar selecciones en la segunda ronda en la tercera ronda el tiempo es de 5 minutos no solamente para selecciones normales sino también para compensatorias de la tercera a la sexta ronda son de 5 minutos la séptima ronda es de 4 minutos por último hablaremos de otro tipo de selecciones en el draft a partir del 2020 la nfl comenzó a otorgar selecciones compensatorias a los equipos que perdieron un entrenador o a un alto directivo que sea de una minoría estas selecciones se dan a partir de la tercera ronda los equipos primero reciben selecciones de tercera ronda en cada uno de los siguientes dos draft o en cada uno de los siguientes tres draft si otro equipo contrata a dos empleados de minoría estas son selecciones complementarias especiales que no están sujetas al límite de 32 como las otras compensatorias y bueno con esto terminamos que es el draft de la nfl cómo funciona cuáles son las reglas básicas espero que haya sido de utilidad para ti de nuevo cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides de suscribirte y comentar y como siempre nos vemos en la próxima chau 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 toda Gracias por ver el video.